Hola hermanos, los saluda la familia Velasquillo Palomino, queremos enviar este video como agradecimiento por el apoyo hacia mi esposa, ya que su mamá, Marilena Topete, discípula de la iglesia de Guadalajara, estuvo muy enferma y bueno, quiero pedirle a mi esposa que les pueda compartir. Bueno hermanos, mi nombre es Amanda Palomino y quiero agradecerle especialmente al grupo de Specialty The Family que tuvieron en su corazón el poder apoyar la causa de mi mamá. Quiero compartirles brevemente que inicialmente esta ayuda era para, únicamente para pagar el costo del catéter, que era para que mi mamá pudiera recibir las hemodiálisis. Al final las cosas cambiaron muy repentinamente porque la salud de mi mamá se fue complicando y para nosotros, que éramos la principal fuente proveedora de los recursos para la atención de mi mamá, empezó a ser muy incosteable porque es una enfermedad muy costosa y por la situación del sistema de salud de México se complicó que fuera una atención apropiada en el sector público y más por el tema de la pandemia. Y pudimos terminar de pagar el catéter y también sirvió para gastos funerarios porque mi mamá falleció el pasado 3 de octubre en la ciudad de Guadalajara y pudimos también usar estos recursos para que se pagaran esta parte de los gastos funerarios. Yo quiero agradecerle a Dios principalmente por el corazón que ha puesto en ustedes de poder ayudar a los hermanos con estas necesidades y les mando un fuerte abrazo, de verdad es bálsamo para nuestro corazón. Queremos dedicarles a esta escritura que muchas veces hemos podido estar llevándola a cabo, en esta ocasión nos tocó recibirla y queremos compartirla con ustedes. La escritura está en 2 Corintios 1.4 Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Hermanos, muchas gracias y les enviamos un fuerte abrazo. Gracias.